saludos amigos en esta oportunidad quiero aprovechar para sugerirles cómo hacer la identificación de la conexión de un motor de ventilador de 6 cables puesto que ya lo habíamos hecho con uno de 5 cables que hay una diferencia entre el de 5 y el de 6 que es importante tener en cuenta a la hora de ponerle corriente porque de lo contrario podríamos causar un cortocircuito una lesión o dañar el aparato como ya lo habíamos hecho para el de 5 les dejo el enlace a este vídeo en este caso vamos a hacer lo mismo con un bombillo un poco más grande sin multímetro y vamos a poner a funcionar el ventilador vamos a ver qué fácil es encontrar la conexión las velocidades la conexión del capacitor y poner a trabajar con un cable de alimentación nuestro motor sin el multímetro por qué razón resulta que en los comentarios pues con justa razón muchos amigos suscriptores preguntaban de qué bueno qué hago si no tengo multímetro o si no sé usar bien el multímetro entonces si hay un modo alternativo para realizar este trabajo y poner a funcionar el ventilador o para comprobar si tiene algún daño que no pueda ponerlo a funcionar entonces precisamente por eso vamos a hacer estamos haciendo estos vídeos ok es muy sencillo requiere un poquito de cuidado y de paciencia pero bueno y se puede lograr los materiales que vamos a necesitar pues como les decía un bombido de 50 watts 120 voltios puede ser de 45 watts o de hasta 25 watts o bien el de microondas como vimos en el vídeo anterior vamos a necesitar su socket donde colocarlo vamos a necesitar también un cablecito de alimentación de dos espigas para 120 voltios y por supuesto de dos conductores vamos a necesitar también estas dos pinzas yo sugiero usar estas 12 puntas de prueba con pinzas pues un poco más prácticas y más seguras entonces para comenzar vamos a armar nuestro cable de prueba ok primeramente tomamos nuestro cable de alimentación tiene dos conductores y uno de sus conductores lo vamos a conectar a uno de los terminales del bombillo y le ponemos aislante ven de esta forma entonces al otro conductor del cable de alimentación le vamos a poner una de las pinzas lagarto entonces se la conectamos acá y le ponemos su aislante de modo que quede el conductor cubierto ok y esta otra puntita con pinzas lagarto la vamos a conectar acá en el otro terminal de el bombillo ahí lo tenemos entonces nos va a quedar nuestro cable de alimentación con sus dos conductores uno de esos conductores de cable de alimentación va conectado a un terminal del bombillo el otro terminal del bombillo lleva una punta de estas y el otro conductor del cable de alimentación lo que lleva es otra pinza de este tipo ok eso es todo nuestro cable de pruebas para poder poner a funcionar el ventilador de seis cables con el uso de nuestra lámpara serie si conectamos nuestro cable de pruebas a una toma corriente entonces cuando choquemos las puntas de prueba el bombillo tiene que encenderse bien ok no toquemos las puntitas porque nos puede dar una descarga eléctrica ese cuidado que es uno de los que debemos tener para hacer es ya que tenemos todo preparado lo primero que vamos a hacer es localizar los cables donde va a ir conectado el capacitor del ventilador que para este caso dicho sea de paso es de 4 micro parados como vamos a localizar esos dos cables bueno nos vamos a guiar por el destello que nos del bombillo vamos a ir probando los cables vamos a conectar una de las puntas de prueba acá al cable blanco por ejemplo esto es al azar puede ser cualquiera de los otros cables y vamos a ir con la otra punta de prueba de nuestro cable tocando las otros cables para ir viendo el destello del bombillo vamos a ver con el negro vean que nos da prácticamente todo el destello del bombillo con el rojo igual con el azul igual con el negro con el gris nos da un poquito menos de brillo que en los anteriores ven aquí prácticamente a todo el brillo aquí reduce un poco y con el amarillo ven un poco menos todavía de brillo ok vamos a ver ahora el negro y vamos a probar con respecto a los otros porque contra el blanco ya no haría que probarlo verdad entonces vamos a ver negro contra rojo nos da brillo fíjense en la intensidad del brillo ven ahí contra el gris da mucho brillo y contra el amarillo vean vean el brillo que nos da muchísimo más bajo que en los anteriores entonces pasamos esta punta de prueba en este caso sería el cable rojo y vamos a probar con respecto a los otros excepto con los anteriores porque ya lo hemos probado ok quiero comentarles que los colores pueden variar de una marca de un modelo ventilador a otro verdad incluso hay ventiladores donde podrían venir los cables todos del mismo color eso no importa lo que importa es el procedimiento que estamos realizando buscando entre todos estos cables los dos cables donde nos dé el menor brillo posible el bombillo ok vamos entonces el rojo contra el azul mucho brillo el rojo contra el gris mucho brillo y contra el amarillo más o menos poco de brillo y finalmente con esa paciencia y esos cuidados nosotros hemos detectado que entre el cable de color negro y el cable de color amarillo es donde menos brilla el bombillo es el nivel más bajo de brillo que hemos podido localizar mediante esta prueba como pueden ver de aquí en adelante todo va a brillar mucho más en cambio acá entre el negro y el amarillo es el nivel de brillo más bajo que hemos localizado ok como siguiente paso en estos dos cables en donde obtuvimos el mínimo el nivel de brillo del bombillo entre estos dos cables vamos a conectar el capacitor que le corresponda al motor de nuestro ventilador ok capacitó ok ya tenemos entonces dos cables localizados como lo he sugerido entre los otros cuatro cables están las tres velocidades por lógica verdad y vamos a ver qué pasa con el cuarto cable vamos a empezar nosotros a localizar las velocidades pero antes de identificar las velocidades les sugiero primeramente identificar el sentido de giro de este motor de ventilador de seis cables el sentido de giro correcto de este motor es así el sentido horario ok puede ser que nos quede girando al revés entonces por eso es importante aprovechar en este momento la localización del sentido de giro correcto como lo vamos a hacer tomamos una de las puntas de prueba y la ponemos en cualquiera de los dos terminales del capacitor vamos a conectarlo en este terminal del capacitor que tenemos una punta de prueba y con la otra punta de prueba vamos a tocar cualquiera de estos cables a ver hacia dónde responde el motor el giro vamos a ver en este caso vean está girando en el sentido contrario al que procuramos que gire por la inclinación de las aspas tiene que girar hacia allá pero está girando hacia acá ok como corregimos eso entonces desconectamos la punta de prueba que pusimos aquí en el término del capacitor y la colocamos en el otro terminal del capacitor ok simplemente eso ahora volvemos a tocar el cable del ventilador y vean ahora sí ven está girando hacia el lado que necesitamos ya tenemos el sentido de giro entonces ahora sí vamos a ir a tratar de identificar las velocidades como lo vamos a hacer bueno en este caso si nosotros conectamos esta punta de prueba del cable fíjense que el bombillo encende un poco y el motor gira ven ven igual si fuera en la otra otra en el otro cable ven en el rojo pero veamos lo que pasa en el gris enciende el bombillo pero no gira importante detalle ponga atención en el blanco enciende el bombillo y gira en el rojo también pero en el gris no ven en el azul enciende el bombillo y gira porque acá donde vimos que el motor gira y encende el bombillo es donde están las tres velocidades que serían azul rojo y blanco ahora vamos a ver cuál es primera cuál es segunda y cuál es tercera y acá donde encende el bombillo pero no hizo girar el motor lo que sucede con los ventiladores con motor de seis cables es que hay dos cables que van unidos entre sí este cable gris es el sexto cable del ventilador va conectado en el interior del ventilador va conectado a uno de estos dos cables del capacitor este cable gris con uno de estos otros cables del capacitor son un mismo cable se unen allá adentro salen acá afuera separados pero son uno mismo allá adentro como sabemos si el cable gris está unido al cable negro o al cable amarillo bueno muy sencillo vean tomamos una de las puntas de prueba acá conectado digamos al cable negro del capacitor y aquí probamos con la otra punta de prueba y vemos que el bombillo enciende con toda su intensidad pasamos la punta esta punta de prueba al otro lado del capacitor o sea al cable amarillo de aprobar el cable gris con el amarillo y vean lo que pasa vean el bombillo ven enciende muy muy bajito entonces acá donde nos dio máximo brillo el bombillo estos dos cables corresponden a uno mismo porque el negro y el gris corresponden a lo mismo por lo tanto como vamos a ver más adelante nunca conecten fase y neutro acá en estos cables porque se va a armar un cortocircuito va a dañar el ventilador pueden causar un problema ok entonces dos cables para el capacitor tres velocidades son cinco cables más un cable un sexto cable que como les digo va unido en este caso al cable negro como pudimos ya comprobarlo los otros tres son las velocidades ahora vamos a ver cuál es la primera cuál es la segunda y cuál es la tercera bueno vamos a hacer lo siguiente el modo de identificar las velocidades del motor es colocando unas aspas pueden ser aspas pequeñas o las originales del ventilador no importa de modo que cuando pongamos a girar el motor vamos a escuchar la intensidad del sonido que genera las aspas y de esa forma nos daremos cuenta si está en primera en segunda o en tercera sin embargo aquí nosotros ya tenemos que prescindir del bombillo para poder poner a trabajar el ventilador quitamos el bombillo nos va a quedar esto entonces el cable de alimentación ya sin el bombillo sólo con las pinzas fase y neutro ok ahora si dejamos uno de los cables al capacitor en donde habíamos visto ya que nos daba el sentido de giro en este lado del capacitor y vamos a probar con la otra punta de prueba y con nuestro cable conectado al toma corriente mucho cuidado vamos a ir probando hasta encontrar a ver en donde se escucha más o menos la intensidad del sonido de giro de las aspas para determinar cuál es la primera y segunda o tercera velocidad ok nosotros hicimos la prueba ya y resulta que nos dio en este orden escuchan ustedes el sonido de las aspas ven de modo que nos quedó primero el rojo segundo el blanco y tercera azul de esa forma pudimos nosotros localizar el orden de las velocidades ok ahora este sexto cable hay que tener muchísimo cuidado o pongan atención ya tenemos las velocidades tenemos el capacitor cuando probemos las velocidades únicamente en ellas vamos a utilizar el cable de alimentación cuando ya le quitemos el bombillo pero al gris no le podemos poner nosotros el cable de alimentación porque recuerden que este gris está unido por dentro con cable del capacitor y si nosotros hacemos contacto va a ser un cortocircuito sería poner la fase aquí y el neutro acá en el mismo cable entonces va a ser un cortocircuito ok puede causar daños al ventilador puede causar una lesión puede armar un cortocircuito y bueno con sus consecuencias por eso les decía al inicio que cuando vamos a probar un motor de ventilador de seis cables de con este método es importantísimo tener en cuenta ese detalle nunca toquemos al hacer la prueba sin el bombillo siempre usemos el bombillo por medio cuando ya hemos identificado todo ahora sí ya sabemos que aquí vamos a tocar la velocidad y aquí va a ir una de las líneas del cable de alimentación pero que el cable gris no lo podemos tocar directamente ya sin el bombillo porque lo que podemos formar es un cortocircuito que el ventilador de cinco cables es muy diferente ahí pues todos los cables van conectados a la bobina y por lo tanto pues no hay problema que se nos hagan un cortocircuito porque las bobinas sirven de carga en ese caso no hay cortocircuito pero en este caso que el cable gris va conectado directamente a uno de estos otros dos entonces no corramos el riesgo no lo pongamos de forma directa para no hacer un cortocircuito porque ahora sí nosotros podemos conectar nuestro ventilador de esta manera y ponerlo a trabajar con un conductor de cable de alimentación al capacitor en donde ya vimos que nos da el sentido de giro correcto y el otro terminal de cable de alimentación que va a ir a través del selector de velocidad va directo a las a las velocidades que ya hemos identificado espero les sea de ayuda que les bendiga a todos cualquier lugar del mundo donde se encuentren nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta entonces muchísimas gracias